Dicen que por complacer a su esposa, Carlos Vives dejó en la calle a su propia mamá. La revista TV Notas informa de esta situación a través de las declaraciones de una persona cercana a la familia, quien asegura que todo se debe a la ambición desmedida de la esposa del cantante, Claudia Elena Vásquez, que supuestamente habría llevado a Carlos Vives a tomar la decisión de sacar a su madre y su hermano como socios del restaurante, quienes iniciaron el negocio en 1998, ocho años antes de que Carlos entrara como accionista. El caso es que según la publicación, ahora la mamá del cantante de La Tierra del Olvido ni siquiera tiene casa propia y vive con otro de sus hijos. Por el momento, Carlos no se ha pronunciado sobre este tema. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.